A través de un comunicado de prensa, el presidente de la República, Mauricio Funes, confirmó haberse reunido con Raúl Mijango, mediador de la tregua entre pandillas. La reunión fue a petición del mandatario, tal como Mijango lo confirmó esta mañana durante la entrevista frente a frente de Telecorporación Salvadoreña. En la reunión, el mandatario le pidió explicaciones por el plazo de 72 horas que dio Mijango para que se redujeran los homicidios. El comunicado agrega que en la reunión, el mandatario expresó que la política del gobierno respecto a la persecución y represión del delito contra las pandillas, continúan al igual que la política de prevención a través del programa implementado en los municipios libres de violencia. Finalmente, el comunicado afirma que el mandatario brinda su apoyo al proceso de pacificación, pero reiteró que ni antes, ni ahora, ni en el futuro, otorgará beneficios a personas que han sido condenadas por la justicia.